... ...es un hotel único y singular e irrepetible... ...necesitaba Granada tener una gran embajada... ...un gran hotel al estilo de los hoteles Palace... ...que empezaban en aquella época a construirse en Europa... ...y él construye el primer Hotel Palace de España... ...el duque gestiona el hotel con gran éxito... ...porque además en él instala un casino... ...este casino se convierte desde el primer momento... ...en un centro neurálgico, social e institucional... ...y cultural de la ciudad de Granada... ...porque además de ser un casino... ...también ofrecía un teatro de variedades... ...que a partir del año 20 también fue cinematógrafo... ...especialmente a partir del año 50... ...el hotel recupera todo su glamour y su esplendor... ...y es una época dorada especialmente... ...inolvidable para el hotel... ...por las personalidades tan increíbles... ...que recoge y que recibe... ...la realeza mundial... ...especialmente la Casa Real Española... ...Col Porter, Richard Strauss, Herbert Frank Karajan... ...Rostropovich, Zubis Mehta, Daniel Barenboin... ...por aquí ha pasado Orson Welles, Sofía Loren... ...Charlton Heston, Ava Gardner... ...lo más complicado de la gestión de un hotel... ...pues estar siempre, todos los días del año... ...a la misma altura en el nivel de servicio... ...es un hotel que se da a las emociones... ...hemos sido siempre pioneros... ...lo fuimos en 1910... ...y nosotros en 2015 queremos seguir siendo pioneros... ...el hotel quiere seguir siendo la gran embajada... ...del turismo de lujo de Granada.